El enojo de Leo Messi con el árbitro brasileño Wilson Sampaio. La selección argentina venció a Perú por 1-0 con gol de Lautaro Martínez. Luego de la victoria del conjunto albiceleste, el capitán argentino dedicó un posteo en su cuenta de Instagram analizando el partido junto a una foto del equipo que jugó hoy y puso lo siguiente. Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno tres puntos importantes que nos acerca al objetivo. Quedó claro que el crack del fútbol mundial no quedó para nada conforme con el arbitraje de Sampaio. Lo cierto es que la selección con esta victoria está cada vez más cerca de Qatar 2022.